La pelea, la toca de frente, va a venir el disparo, el rebote en un defensa todavía, el balón para Maratón. Giancarlo Vargas, el remate, ¡gol! 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 ¡Gol del Maratón! ¡Gol del Maratón! ¡Reinieri Mallorquín! Es el hombre que aparece recogiendo esa pelota que manda Giancarlo Vargas. Ahí estaba el número 31. Con el aplauso de Mario Martínez en la grada y con esa definición fantástica, con ese remate de Reinieri Mallorquín, el conjunto verde Olaga gana 1 a 0. Esto me parece que es un autogol, porque la pelota viene, le pega y la termina empujando Bubba López. Le pega Bubba, aquí la vamos a ver justo, mire, la pelota viene de regreso, no sé aún qué opinas, pero Bubba López la termina de empujar. ¡Gol!